Música 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 Un perro rampaneado, es difícil llegar a pasar, a quien le ponga la trampa, tiene experiencia lindar, pero con las ganas, se le esperó a pasar. Un perro rampaneado, es difícil llegar a pasar, a quien le ponga la trampa, tiene experiencia lindar, pero con las ganas, se le esperó a pasar.